1 y 39 de la tarde, estamos de regreso en Siempre en Casa y lo que tenemos, a ver, quienes nos siguen a través de la plataforma de televisión pueden verlo, pero para quienes nos siguen a través de radio, voy a describir que tenemos en nuestra amplia mesa de conducción, a ojo de buen cubero tenemos que unos 30, 30, 40... Unas 30 muñequitas que he traído para poder compartir con todo el público el día de hoy. Y la voz que acaban de escuchar es la de Sergio Ota, Sergio Ota, bienvenido Sergio a Siempre en Casa, es coleccionista de Barbies, y las 30 que les he mencionado es nada, porque él tiene más de 400 Barbies de colección. Exactamente, tengo como más o menos unas 350 en su caja y otras 350 fuera de su caja, aproximadamente más o menos. O sea, 350 más, son como 700. Exacto, más de 400 creo que es el número correcto. Bienvenido, Sergio. Muchas gracias. Que ha sido tan amable de traer su colección de Barbies, porque como saben se acaba de estrenar la película de Barbie, hay toda una moda, la gente está viciéndose de rosado, está yendo a ver el estreno de Barbie, que paradójicamente se ha estrenado, curiosamente, casualmente se ha estrenado a la par de esa película de Nolan, que es Oppenheimer. Oppenheimer, sí, claro. Están conviviendo ambas y se ha creado este fenómeno del Barbenheimer. Claro que sí, y bueno, sería una muy buena idea que Mattel también podría tener este personaje icónico, que puede ser Oppenheimer dentro de su caja y también, creo que hay muchos personajes que se pueden rescatar a través de... Del coleccionismo. Del coleccionismo, de las figuras. Porque hay muchos personajes que son icónicos que Barbie también ha ido rescatando en el proceso de la historia. Sergio, ¿desde qué edad coleccionas Barbies? Desde los 30 y algo, ¿no? Tengo 40 y algo, 44 para ser exacto. O sea, en unos 10 años has conseguido tu colección de Barbies y quisiera que vayamos describiendo algunas para quienes nos están escuchando. A través de la plataforma de televisión puedes vernos, Canal 10 de Movistar. Pero, por ejemplo, tengo una frente a mí que tiene el cabello largo, no sé si la puedes describir, Sergio, que es, tengo entendido, me has dicho que es la más cotizada, la más buscada de todas. Es la Barbie más vendida en todo el mundo. Se llama Totaliger. Es una Barbie, pues, que tiene un cabello largo, que tiene, pues, un guafleado, un frisado en el cabello, ¿no? Tiene una característica de tener un vestido bastante colorido. Y es también Margot, que es la actriz que interpreta a Barbie en la película. Margot Robbie, claro, sí. Exacto. Utilizó un vestido inspirado en este personaje, ¿no? A ver, voy a... Aquí está. En esta muñeca Totally Hair. Ahí la voy a... La estamos mostrando en ese momento, lo que has descrito, la Barbie, ¿cómo se llama? Totally Hair. Totally Hair, totalmente ella. Totalmente cabello, puro cabello. Ah, Hair, Hair de cabello. Totalmente cabello, que es un cabello que le llega hasta los pies, prácticamente. Exactamente. Y es la Barbie que interpreta a Margot Robbie en la película. No es la Barbie que interpreta a Margot Robbie, pero sí se inspiró en un outfit que ella llevó en una de las alfombras rojas, ¿no? Ok, perfecto. Rosada. O fucsia, no sé. Bueno, va por ahí. ¿Alguna... ¿Algún tono de...? De rosa que tenía esa alfombra, ¿no? Ahora, vamos a ir describiendo algunas de las Barbies que tienes. Por ejemplo, cuéntame un poco de esta. Descríbelo primero. La estamos mostrando en televisión. Pero describe un poquito de esta de acá, a ver. Bueno, esta pertenece a la colección Barbies del Mundo. Barbie también lanzó esta línea, digamos, donde tenemos, pues, también representante, una representante peruana. Esta es Francia. Esa es una representante francesa. Esa es francesa, claro. Igual tiene un traje típico del baile que ellos tienen, que es el cancan, ¿no? El Moulin Rouge que evoca un poco a este baile de los cabaret de la noche, de mucho brillo, de mucho lujo, ¿no? Ah, interesante. Y, digamos, que en esta línea ha sacado, pues, países de los cinco continentes. Y la vemos con un vestido, pues, ese color rosado, evidentemente, ¿no? Sí, claro, los encajes. Los encajes, la manito arriba con unos guantes. Unos guantes también de desatín, ¿no? Que, obviamente, digamos, te llevan a todo este contexto que tiene un poco esta esencia de lo que es y representa Francia, ¿no? Y tenemos, además, afro, pero afrodescendientes también. O sea, mira. Sí, tenemos chicas afros. Mira, a chicas afros, mira, con ese peinado hermoso, descríbenos, por favor, esta Barbie de acá. Esas son de la línea fashionista, ¿no? La línea fashionista salió aproximadamente en el 2015, 2016. Y esta línea, digamos, es la línea que enmarca y encierra este eslogan, ¿no? Es lo que quiere hacerse una mujer empoderada. Y es una Barbie que tiene un peinado afro, ¿no? Exactamente. Vestida con un pequeño vestido a rayas, ¿no? A rayas, color naranja y rosado. Y, de hecho, las características que a las mujeres afro definen, ¿no? Labios gruesos, una mirada muy expresiva, ¿no? Y esta es una chica curvy, ¿no? Porque tiene un cuerpo, digamos, como las Barbies que usualmente hemos venido viendo en la historia, sino esta chica, pues, representa, pues, todas las formas que un cuerpo tiene, ¿no? Y las formas perfectas son las formas que tu cuerpo tiene ahora. Ese es un poco el mensaje que nos regala Barbie ahora, ¿no? Y si tuvieras que decir, a ver, ¿cuál es la colección que tienes en orden cronológico? ¿Tienes desde la primera Barbie, digamos, que salió? ¿Cómo así va? La reproducción de la primera Barbie, ¿no? La primera Barbie fue una Barbie como esta que tengo aquí en mi mano. Escribela, por favor. Es una reproducción, no es la Barbie original. De hecho, cuando salió... Descríbela, por favor, para que la gente no se escucha. Sí, claro que sí. Pues, es una chica que tiene una cola alta, es rubia, tiene como una especie de cerquillo, de flequillo, y en este flequillo está, pues, el cabello ondeado, ondulado. Tiene, pues, una ropa de baño a rayas negra con blancas. Y, de hecho, pues, tiene unos tacones negros. Y, de hecho, pues, esta es el punto de inicio de toda esta generación de Barbies que ha venido a lo largo del tiempo. Es como que la Barbie de tu colección, la que cronológicamente está, es la más antigua, digamos. Es la más antigua, pero esta es como es una reproducción y más o menos la compré hace cinco años, ¿no? Hace cinco años más o menos, claro. Porque las has ido consiguiendo poco a poco. Y luego viene... A ver, ¿qué otras tienes? Esta que está aquí, ¿no? Barbie, en esta versión, tiene la mirada hacia un ladito, ¿no? Hacia un lado. La versión que acabas de describir. Exacto. Ahora, luego del cambio de este formato... Ah, la Barbie Malibú. Salió la Barbie Malibú. Famosísima. La Barbie Malibú, digamos, le dio esa mirada al frente, esa mirada que va al horizonte a la Barbie, ¿no? Entonces, la Barbie Malibú fue, digamos, este cambio... Está bronceada, además, ¿no? Y el cambio del formato de rostro de Barbie, ¿no? Luego de Barbie Malibú viene la Barbie Superstar o el molde Superstar, que es el molde más famoso que nosotros hemos conocido, ¿no? Digamos que este es el molde del rostro de la cara más icónico que creo que Barbie ha tenido, ¿no? Y vestida, además, bastante apoteósica, ¿no? Exactamente. Y, digamos, esto lo ha hecho un diseñador, ¿no? Ha sido hecha por un diseñador. ¿Puede describir el vestido, por favor, que tiene puestas a Barbie? Este es un vestido del molde Superstar, digámoslo así, ¿no? Porque, digamos, tiene estrellitas en la mayoría de su vestido y debajo tiene como una especie de corte de sirena y debajo, pues, tiene el rostro de este molde Superstar de Barbie, ¿no? Combinado con los colores... Colores medio turquesa, amarillos... Turquesas, amarillos... Combinados con los fucsias, ¿no? Claro. Entonces, luego... Antes de que me sigas contando toda la colección que tienes, vamos a ir a una pausa. Quiero que te quedes todavía, por favor, Sergio, porque hay un montón de Barbies. Y hay un montón de temas también de qué hablar, porque la película de Barbie, a ver, no es una película necesariamente inocente en el sentido... Habla de estereotipos, va un poco más allá. Deja un mensaje. Quédate con nosotros, por favor, Sergio Ota, que es el mayor coleccionista de Barbies. Tiene más de 400 en su caja. Y el resto, un montón más. Vamos a ir a una pausa y regresamos para seguir hablando de Barbie, la película, y además con la gran colección de Sergio Ota. Ya regresamos en Siempre en Casa. 1 y 53 de la tarde. Estamos en modo Barbie, ¿ah? En modo Barbie. Inpasión de Barbie. Exacto, estamos con Sergio Ota, coleccionista de Barbies, que tengo que corregirme, porque yo había dicho que era el mayor coleccionista, pero él me dice que tiene amigas, amigos, que no pueden caminar en su casa por la cantidad de Barbies que tienen, Sergio. Exactamente. Bueno, yo quiero primero enviarle un saludo a todos los coleccionistas de la Barbie que hay aquí en el Perú. Y bueno, a veces somos un poco anónimos, pero hay muchos, hay muchos coleccionistas realmente. Y no deberían ser anónimos. ¿Cómo empezó tu historia con las Barbies? ¿Por qué empezaste a coleccionar Barbies? Por la culpa de mi mamá, ¿no? Ajá. Mi mamá tenía una. Y de hecho, cuando la veía, pues veía un poco reflejada a mi mamá también, ¿no? Y toda esta revolución que mi mamá tiene en mi vida y cómo me ha inspirado a poder coleccionar, ¿no? Mi mamá era una persona bastante independiente, como todas las madres, luchadora, ¿no? Entonces, la veía un poco reflejada a través de esta muñeca, ¿no? Entonces, luego mi mamá me dijo, oye, quiero hacer un negocio. Podemos hacer algunos angelitos, que no he traído, pero mi mamá hacía unos angelitos espectaculares con las telas andinas. Y hacíamos esos angelitos para poder cubrir unos gastos que mi mamá tenía para poder ayudar a un familiar. Y, de hecho, compramos un lote grande de muñecas y el negocio fue como que muy, 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 muy chévere porque empezamos a crecer la ciudad con el tema del diseño. ¿Vendían muñecas? Las, digamos, le volvíamos a hacer un formato y le pusimos ángeles, ¿no? Porque los ángeles para... Crearon muñecas. Creábamos a través, pero utilizábamos la muñeca Barbie como base, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, desde ahí compré una que era mi bella genio, que la han visto por ahí, está en medio de algún... En medio de alguna de las que estamos acá. Yo sé que está. Y compré esta y luego compré otra. Y dije, ah, me gustan las del mundo. Compré las del mundo. Compré la Holiday, que son las muñecas que salen cada fin de año, ¿no? Que tienen un formato. Y, de hecho, a mí, y como habrás visto, hay muchas muñecas afro, ¿no? Aquí. Sí, claro. Me gusta mucho esta cultura. Y estas fueron las que me inspiraron a seguir coleccionando, ¿no? Entonces, tenían líneas básicas, fashionistas, tenían Holiday, tenían líneas Playline, que son las líneas con las que juegan. Y, bueno, pues, esta, digamos, fue la primera que yo compré hace... ¿Cuál es? Que es una Teresa, que es la amiga de la Barbie. Es Teresa, que es la amiga de la Barbie, ¿no? Sí, porque Barbie tiene amigas, ¿no? Que es Teresa, Kira, Mitch, Shani, y tiene una serie de amigas, ¿no? Y, digamos, que esta fue la primera que me inspiró por el rostro, por la cara, por, de repente, inspirarme en una mujer latina. Y luego, pues, empezaron a llegar, ¿no? Y, además de eso, ahorita vamos a hablar de la... Porque hay una línea de barbies inspiradas en el Perú, ¿ah? Barbie andina, o sea, Barbie amazónica. Vamos a hablar de eso. Te pido un minuto, Sergio, por favor, porque tenemos una información del último minuto. Vamos de inmediato con Fiorella Ramírez a esta hora de la tarde porque en San Borja presentan la Barbie Sour por el Día del Pisco. A ver, adelante, Fiorella Ramírez, con la información. Buen día, Diego. Directo, en directo. En el Día del Pisco, bebida considerada como patrimonio nacional, el cual se celebra cada cuarto domingo del mes de julio. Hoy le presentamos la Barbie Sour. Ustedes se preguntarán cómo es y qué sabor tiene. Pues este trago tiene una presentación de color rosa y está elaborado en base de zumo de fresas y limón. Así lo explica Angelo Gili, quien es uno de los creadores de esta bebida y que, además, es dueño de la bodega Yaska y representante también de la región Ica. Escuchemos. Claro, para llegar a la tonalidad rosa, tenemos zumo de fresa, zumo de limón. Eso mezclado nos da el tono rosa y, para hacerlo más especial, tenemos un glitter comestible que le da un brillo y un tornasolado especial al cóctel. Es tan uf. Desde que empezamos acá el jueves se está reventando todo lo que es el Barbie Sour. Ha tenido muy buena acogida por el público, tanto por su color como por su sabor. Diego, esta bebida y otro tipo de presentaciones como el tradicional Pisco Sour se está ofertando dos bebidas por 30 soles en la Feria Festi Produce, ubicado en la calle Paseo Carpacio, en el distrito limeño de San Borja, donde 16 bodegas pizqueras de las cinco regiones productores o características de la producción de pisco como Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna y Lima participan en esta feria. De acuerdo a cifras del Ministerio de Producción, solo ayer se alcanzaron ventas de 72 mil soles y hoy se espera cerrar en 90 mil soles. Directo, en directo, RPP Noticias. Muchísimas gracias, Fiorella Ramírez. Ah, claro, es el día del pisco sour, perdón, del pisco, y es el día del pisco y han creado un Barbie Sour, ¿no? Una bebida inspirada. Una bebida inspirada. Con Barbie, con pisco. En la barra. Y qué increíble esto, ¿no? Qué increíble la fiebre. De hecho, creo que cualquier tipo de tema, ¿no? Creo que inspira a los peruanos a poder sacar ciertos productos y, digamos, a tener pues esta gama tan grande de productos que el Perú puede dar a conocer a la gente, ¿no? Y además, atención, porque hay una Barbie peruana, ¿ah? Para quienes nos siguen en televisión, la estoy mostrando, pero nuestro amigo Sergio, gran coleccionista de Barbie, nos la va a describir, por favor, la Barbie peruana. Literalmente, la caja dice Peruvian Barbie. Exactamente, y de hecho está inspirado en un traje andino, ¿no? Es un traje andino y digamos que este traje tiene un poco la inspiración de la ñusta, ¿no? Porque tiene una pollera, ¿no? Con rayas de colores, roja, azul, aranja, amarilla, verde. La trenza característica. También tiene esa yigya, donde lleva pues al pequeñito, ¿no? Al pequeño, a un muñequito chiquitito con su chullo, las trenzas y también pues, aparte de esta muñeca peruana, también pues acabas de agarrar a la princesa Inca, ¿no? Tenemos la princesa de los Incas. Así se llama esta Barbie. Por favor, descríbela. Muy bien, pues tiene como una especie de corona que emula pues al sol, al Inti, no tan maravilloso. Tiene un traje azul oscuro y digamos pues tiene una iconografía en su falda bastante espectacular. También tiene un cinturón en la cintura pues que representa una iconografía media moche. ¿Qué tal variedad? No, y esta fue... ¿Qué variedad? Y digamos, esta fue la primera Barbie que Mattel o que Barbie sacó al mercado y es la peruana. La que acabas de agarrar. A ver, escríbela. A partir de los años 80, ¿no? También está inspirada pues en un tema bastante andino. Digamos, tiene una pollera azul con rayas fucsias, rosadas, amarillas, verdes, ¿no? También tiene como una especie de estas, como de estas mantas tipo ayacuchana, ¿no? Los puenchos, ¿no? Claro, este tipo ayacuchano. Claro, claro. Tiene un tocado con flores. Es una Barbie bastante bonita y bastante inspiradora. La amazónica. La amazónica. Para terminar con la amazónica, a ver. Muy bien, inspirado pues en la Amazonía, ¿no? De Perú, de Colombia, de Brasil. Digamos, tiene estas iconografías o estas, digamos, estas especies de tatuajes que se van haciendo con las plantas en las piernas y brazos, ¿no? A veces nosotros tenemos la costumbre de pintarnos la cara, ¿no? También tiene un taparrabo, digámoslo así, pues, que tiene este diseño como que ne, ¿no? Que, digamos, evoca a las líneas que nos lleva a la vida, a estos altibajos, que tiene plumas en la cabeza, ¿no? Es una Barbie muy bonita y muy icónica también, ¿no? Interesante, realmente, Sergio. Muchísimas gracias por haber traído tu colección. Realmente estamos en la mesa de conducción de RBP, para quienes nos escuchan, que es muy amplia. Tiene muchísimas Barbies, muchísimos estilos de Barbies, y que realmente representan la diversidad también, ¿no? Y esta película tan interesante que, como decíamos, quiere romper con los estereotipos. Exactamente, ¿no? Busca llevar un mensaje. Y el mensaje ha sido muy claro, ¿no? Yo he visto la película, he tenido la suerte de ver la película, y la película te deja como esencia, ¿no? Sé tú mismo, ¿no? No importa tu exterior, tu exterior es valioso, pero si tu interior no está reforzando aquello, pues, que te hace como ser humano, ¿no? Tu exterior muy poco va a importar, ¿no? Somos la esencia, somos lo que tenemos dentro, y eso es lo que expresamos, eso es lo que proyectamos, eso es lo que le damos a la sociedad, ¿no? Nos haces único, nos hace irrepetible, y nos hace, digamos, embajadores de lo que somos, ¿no? Como humanos. Nos quedamos con ese mensaje, Sergio. Sergio Ota ha estado con nosotros, coleccionista de Barbie, se ha tenido la gentileza de traer gran parte de su colección, así que muchísimas gracias, Sergio, por haber estado aquí. Gracias a ti, Diego. Por contarnos tu historia. Vamos a ver Barbie, vamos a ver Oppenheimer, en esta semana de Barbenheimer. Y vamos a ver, vamos a ver mucho cine, ¿no? Sí, cine peruano, mucho teatro, mucho arte. Cine peruano, la cultura, por favor, vámonos con todo. Muchísimas gracias, Sergio. Gracias, que tengan buen día. Dos y tres minutos, hasta aquí llegamos con Siempre en Casa, nos reencontramos el próximo domingo, ¿ah? Mi nombre es Diego Pajares Cerrada, muchísimas gracias por estar con nosotros en RPP, la voz de todo el Perú. Chau. Chau.